Grinchelo, güey. Vamos a ver qué nos dijo. Ponte cubrebocas. Ponte cubrebocas. ¿Cómo va la venta, güey? Ha sido un año asqueroso. Sí, pues... Ha sido un año muy feo. Están cerrando todo. ¿Por qué te veo muy alegre, hermano? ¿No deberías estar triste? No, pues sí, pero pues... Si me dejo guiar por el gobierno, me va a tronar todo, güey. Se ve que andas muy bien, ¿no? Es como yo, bien verde, ¿no? Sí, no. Sí, como la moto. ¿Perdiste un familiar? Mi papá ahorita está bien enfermo. Tiene un tanque de oxígeno y todo el rollo. ¿Has practicado la asfixia autoerótica? No, sí está bien enfermo el asma y todo ese rollo. Carnal, aún así, este año no lleva nada. ¿No crees que la vida misma no lleva nada? ¿Por qué nos pusieron aquí, no? ¿Por qué me trajiste a sufrir, no? Sí, está bien difícil eso de rollo, lo del coronavirus. Pero las ofertas son las ofertas, ¿no? Sí, hay crisis también, carajo. Pues hay que salir a buscar la compra de pánico, ¿no? ¿Ya le hiciste tu cartita, Santa? Sí. ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste con sus papás? Carnal, ¿por qué te veo feliz, güey? ¿Porque los tigres están en una final más? Sí, cómo no. Cuando esto se ha visto, sabremos si Tigres fue subcampeón o campeón. ¿Tú qué quieres que sea? No, pues quiero que sea campeón como todo tigre. Pero a fin de cuentas, el fútbol solo nos hace olvidar lo triste que son nuestras vidas, que tenemos que ser esclavos de este mundo regido por el capitalismo, ¿no lo crees? Pues sí, también. ¿Has probado la ayahuasca? ¿No quisieras hacer un viaje para descubrir de qué se trata esto? Estoy muy triste. Vámonos. Están muriendo muchos perros. No, sí, hay que salvarnos, yo digo. Huele aquí mucho a cebolla, a bistec. Están buenos los tacos, son perros finos. Muy bien, hermano, pues sé triste porque es el único camino. ¿Estás feliz? No, entonces no. Apesta a virginidad en la Plaza Garibaldi. Vamos a ver si nos dejan entrar. Parece que hay problemas. ¿Puedo dejar posar, guardia? Me voy a descontrolar, me estoy poniendo de malas, estoy sudado. Quiero golpear a alguien, quiero empezar a golpear a alguien. ¿Tienes problemas conmigo? ¿Por qué te quedas viendo así? ¿Eres feminista, verdad? ¿Por eso traes pintado así el pelo? No. ¿Estás apoyando a un colectivo feminista a favor del aborto, asesina? No. ¿No hay suficientes asesinatos ya en esta vida? Una feminista radical me está insultando. Vean nada más cómo se está poniendo. El guardia de Lucerito se queda tonto al lado de cómo nos acaba de encañonar. La feminista, vean cómo me sigue insultando. La señorita me está insultando desde hacía rato. Esto se está saliendo de control. Maldita sea, me quieren quitar la cartera de estos sujetos. Me quisieron sustraer. Grábalos, que se vea bien, que se vea bien, vean nada más. Un dealer de la vidriera, sale en la talaverna, roba copas. ¿Cómo ves que es muy poco probable que encuentres a esta edad con 37 años que te vayas a embarazar de tener hijos? No sé. ¿Eso te fue el tren? Yo creo que sí. Es muy poco probable que seas incluso feliz en el amor. Yo creo que sí. Pues ojalá así siga siendo tu vida. Soltera. ¿Sí sabes quién es Santa? ¿Ya sabes? Pues más, ¿eh? Ojo ahí que son tus papás, ¿eh? Y ahí está la inconsciencia de la gente que sale a la calle a buscar compras de pánico. Y bueno, me incluyo tal vez, pero yo estoy vacunado. Esto fue un Adrián Marcelo. Reporta más. Nos identificamos... Nos identificamos mucho, conectamos mucho con la gente en la calle. Nos gusta que nos transmitan su buena vibra, sobre todo a los chiquillos. Yo no estoy tan chiquillo. Me da asco, de hecho, salir a grabar estos reportajes. Mi nombre es Adrián, Grinchelo presenta y volvemos al estudio. Adelante, Adrián. You're a bad banana with a greasy black peel.